Incendios e inundaciones en Europa Italia y Polonia son los dos países más afectados por las lluvias, aunque con situaciones dispares. El oeste de Polonia fue golpeado por una ola de inundaciones con epicentro en Breslavia, la tercera ciudad más grande del país, amenazada por la crecida del río Vistrica. Sin embargo, los protocolos preventivos con el despliegue de 14.000 soldados evitaron que el agua llegue al centro de la ciudad. En tanto, las lluvias azotaron al centro y norte de Italia, como a la región de Emilia-Romania. Algunos expertos adjudican este efecto al reciente calor extremo que hubo en el continente. No vemos un aumento en la frecuencia de este tipo de clima, pero el Mediterráneo es comparativamente más cálido que la media, lo que también significa que el aire que fluye sobre él puede absorber mucha más agua, que luego se descarga en forma de lluvia. La contracara sucede en Portugal, afectada por graves incendios. Miles de bomberos continúan los esfuerzos por sofocar más de 100 focos en el norte del país mediterráneo. El primer ministro declaró el estado de calamidad en las zonas más golpeadas. El servicio europeo de información sobre incendios forestales apuntó que desde el sábado 105.000 hectáreas fueron consumidas por las llamas. En total, este año Portugal acumula 140.000, la cifra más amplia desde 2017.